Todos. Si tú crees poco en Dios, levanta la cuerda. Si tú crees mucho, levanta mucho. No importa que no te hayas bañado, levanta mucho. Gloria a Dios por el hermano, porque se está en la silla, porque ahí levanta más a mano. Y no es falta de humildad decir, no sabes que ya le levanta más, porque además, no, es de un hijo de Dios. Levanta la mano a la mente. Levanta la mano alta. Levanta la mano, bien alto. Si crees mucho en Dios, levanta la mano alta. Como si fuera que lo vas a tocar, así levanta. Ahora te digo, cierra tus ojos. No bajes tu mano. No bajes tu mano. Aquí estoy grabando. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No te voy a hacer nada. No soy nueva. Tengo la cara fea. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra tus ojos. Amén. Cierra los ojos. 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 Ahora vas a repetir conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Toma la mano derecha. Toma la mano derecha. Llena la mano de ti. Llena la mano de ti. Pero díselas con fuerza, como si fuera que quieres que la llene del Espíritu Santo de su bendición. Llena la mano de ti. Llena la mano de ti. Dice el adiós. Llena la mano de ti. Llena la mano de ti. Para que cuando sacuda al mando de la derecha, se llene de ti. Se llene de ti. Arriba con fuerza. Se llene de ti. Se llene de ti. En este momento, hermano, sacuda al mando de la derecha. Que se llene de ti. Que se llene.